Hola profe, les voy a presentar la actividad de matemáticas de la tabla del 8. Pincha los globos con resultados incorrectos para la multiplicación. 8 por 7, 56. Y los globos incorrectos son 46, 48, 64 y 65. 8 por 8, 64. Y los globos incorrectos son 74, 72, 48, 56. 8 por 9, 72. Y los globos incorrectos son 70, 78, 72 y 71. 8 por 10, 80. Y los globos incorrectos son 70, 60, 90 y 78. 8 por 6, 48. Y los globos incorrectos son 38, 56, 63 y 44. 8 por 3, 24. Y los globos incorrectos son 18, 28, 32 y 48. Gracias.